¡Suscríbete al canal! O sea, no me gusta, nunca lo he probado tampoco, la verdad O sea, la palabra Sería no me llama la atención, digamos Lo mismo lo pruebo y flipo Pero la ve así pequeñita Con esta rueda que parece en Donu, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Es guapísima, tío Es guapísima Esta llega a 125, 144 La pequeñita es preciosa Un juguetito Escucha que esto Yo una vez Una vez me pasó con De un amigo Una KTM 85 Que fue aquí en la manzanita En el circuito de aquel lado Él llevaba su moto Y esa, no sé por qué La llevaba siempre a la furgoneta también Era suya, pero Un tío como yo, vamos Y con la tontería allí Eh, me voy a probarla y tal Escucha, que me tiró de espalda, ¿eh? La 85 Porque yo no me esperaba esa Esa potencia Y claro, tan chica Un tío grande De espalda Tremendo, ¿eh, tío? Esto empuja, ¿eh? Tú coges un molinillo de esto Y esto empuja Y es muy pequeñita Con cuerpo grande Te la pones Te la pones De De corbata rápido, ¿eh? Chasis de aluminio exactamente Pero de hace años ya, ¿eh? Mira, esta en concreto La 2020 Creo que es de 2018 Si no me equivoco Creo que en 2018 Ya entró O 2017 No me acuerdo Mira, 2018 Ya Ya lo tenían 2017 Puede que fuera ya La última de acero No, 2017 También era de acero ¿Cuándo fue? En 2014 Voy a poner No, 2017 2007 2007 2007 2007 Creo que fue la última No sé si fue la última de acero O la primera de aluminio No, mira 2007 fue la última de acero Si ponemos 2008 Ya seguramente Sea la de aluminio Si no recuerdo mal ¿Vale? En 2008 fue la primera De aluminio de M Y la 85 Igual Etm 85 2008 Esta que es Foto moderna 2007 Estas son más modernas Esperamos En 2008 Mira La 85 2008 De TM Ya traía el chasis De aluminio Son unos juguetitos Que no vea Tío Son unos juguetitos Que anda tela Pero os digo una cosa Esta es una 2004 Para mi gusto Estas de acero Son espectaculares Tío Son preciosas Esta es de 85 Vale Se ve así Apretada Chiquitita Pero Tú coges Tú coges una TM A ver si recuerdo el año ¿Vale? TM 125 Las que venían con su depósito de aluminio ¿Quién era? ¿Quién era del equipo nacional? No sé si recordáis El equipo nacional Los pilotos que llevaban TM Eran brutales Puzar Alex Puzar Mira Alex Puzar era uno de ellos Bueno No recuerdo si era el programa Alex Puzar Pilotaba en TM ¿Vale? Esta era la suya Es que no recuerdo Xavi Colomer La llevo también Sí No recuerdo bien Porque Fíjalo si hace años Que después en YouTube me dicen Que no tengo mucha idea Pero mira Esto es precioso Tío ¿Se puede poner más grande o no? ¿Os la pongo yo más grande así? A mí una TM de esta Tío Lo que pasa es que Restaurar Mira esta tiene la cadena floja Restaurar una moto de esta Tiene que ser un cobradero de cabeza Importante Pero si se coge una con buena base Que a priori A priori No de Demasiados cobraderos de cabeza Tiene que ser caro Pero Pero Escucha A mí esto me Me llama la atención A ver si vemos alguna más Esta es la misma de Alex Puzar Con estas fotos que es muy mala Muy mala de calidad me refiero La foto Se pierde A ver si hay fotos de calidad Tío Mira Esto la vi yo creo que Esto fue de una restauración A ver Es brutal Tío Dale 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 Esta Esta la La vi yo en su día ¿Vale? Observad Esto es una restauración ¿Vale? Quien diga Quien diga Que Que no le Que Es que esto es muy feo Tal Que se vaya a dar Una vuelta Tío Esto es espectacular Con su depósito Y ojo como venía ya de fábrica Con su depósito de aluminio All in Esto es una pasada Tío Esto es Precioso Esta salía con 40 caballos Largo de serie No recuerdo Pero Como potencia Lo que pasa es que Tenían la fama De que rompían mucho Es que esto es lo que hemos hablado siempre Si tú tienes un pepino de moto Ya sea TM Sea KTM Sea Si tú una Yamaha La preparas Hasta sacarle El último gramo de potencia Que te pueda dar Evidentemente Te va a romper mucho Antes que si no la preparas Si esto ya De fábrica Salía En pepina No puede más Evidentemente Romperá más Que una que no salga tan en pepina Es que eso es así Yo por eso nunca Pero Nunca me he fiado De No es que rompe más Si si Es que esto venía Endemoniado ya de serie Esto es precioso Tío Esto es precioso Yo esta foto Ya la vi en su día De esta persona Que la restauró Las fotos de la restauración Esto es espectacular El proceso Yo creo que Por problema de pieza No es porque Pidiéndole a Italia A unas malas Te lo Podrían conseguir Seguro Pero el precio De las piezas Ya es lo que Mira, mira, mira Mira, mira, mira Que pasada Que pasada A mi no me importaría Hacer una de estas Os lo digo Que locura Tío Esto es el recambio Original Espectacular El mesico Tío, el mesico Esto no es lo suyo, ¿no? No sé No sé por qué Pero esta chapa Así con No sé What did it Are you running? Vale Entiendo que Que es otro Que le han hecho O algo así Mira, mira, mira Es precioso, tío Preciosa Sí Lo ve con dos mapas Entiendo que Es que se lo han hecho Mira, mira, mira A quien no le guste esto Que se dé un paseo Por ahí Es preciosa, tío Es preciosa Es preciosa Es preciosa Yo Os lo digo de verdad No me importaría Hacer una de estas Con el depósito de aluminio Y tal Pero Creo que sería difícil Encontrar una Aquí Porque esta estamos Por el nombre Entiendo que es italiano Bueno, ahora no lo estáis viendo Pero vamos Alligare Sal Y por la descripción Officine Eso es tan italiano Eso es tan italiano TM es una marca italiana Con lo que Allí debe de haber Más motodest Y tal Encontrarla aquí Tiene que ser difícil O por lo menos Con una base Medio decente Por lo menos Una base Medio decente Pero Los estribos Parecen de titanio Sí Yo diría que es titanio Es la foto que hemos visto A ver Yo diría que esto es titanio Diría que es titanio No sé si son las suyas O son Pero O sea Suya me refiero Para este modelo O que sea de otro modelo Más moderno Que le encaje Pero esto es titanio Pues tiene toda la pinta Ahí no lo estáis viendo No lo estáis viendo Esto Tiene toda la pinta De que es titanio Tiene toda la pinta Esto va para Youtube ¿Verdad? Amigos de Youtube Tú En concreto Tienes una TM Con un depósito de aluminio Año 97 Que te sobre Que en el garaje Te está ocupando sitio ¿La quieres donar? Yo te la recojo Sin ánimo de lucro Ay Que preciosidad Tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!